¿Puedes morir por culpa de la contaminación del aire? Si tú mires este gráfico, no puedes ver la contaminación del aire como una causa de la mortalidad en los Estados Unidos. Las causas mayores son ataques de corazón, drama cerebral, la enfermedad de Alzheimer, etc. Pero es más complicado. Si tú miras este tejido del corazón, en la izquierda el corazón normal y a la mano derecha un corazón después de un ataque de corazón, no es evidente cuál fue la causa de este ataque, solamente que hubo un ataque. Y pasa que la contaminación del aire es una causa importante de la enfermedad del corazón y de derrames cerebrales y del asma y de otras enfermedades también. Se puede ver que cuando hay más contaminación del aire, las visitas a la hospital aumentan. Hay más ataques del corazón, hay más derrames cerebrales, hay más ataques de asma cuando hay más contaminación del aire. Y la gente que vive en lugares donde hay más contaminación sufren de estas enfermedades más frecuentemente. Entonces, mientras la contaminación del aire no es la única causa de estas enfermedades, contribuye. Y hay gente que van a morir que no hubiesen muerto si no fuese por la contaminación del aire que ellos respiraron en estos días o durante muchos años. Hay gente que tiene asma, que no tendrían asma si no fuese por la contaminación del aire que ellos respiraron.